¿Hasta no la usar, va? Sí, bueno. Va. Me quedé bien, me voy a poner aquí. Si no hay. Si se mueve, no quiero ir a la estrella. Puedo abrir la escena y suave, no quiero. Allá en la tierra donde me abren la cueva. No me voy a poner aquí, no quiero decir. Estaba listo. No me vengo, no voy a poner aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!